Organización Electro Boys Electro Boys USA, México Para José Puro Vandama Vamos a mandar algunos de los tantos Para que nos dejen un poquito los hostigosos Charrusco, Violina, Arón Tres pisos abandonados de la Bocho Pumqueta, Salvo y Pima, Rocoso, Lume Para los Cazapachangas Plus, pura calidad Vandama, Ángel y Chinas Para Agus y los Kid Demon Red, Pinky, Simba En mi casa hay una fachada El que se meta con sonido Vandama Y se lo carga la fregada Forever se lo lleva la fregada de ese Jordi A ver usted que está hasta arriba Por favor bájense de ahí con Miss Gardilla Los Cibromédicos Robóticos Cui, Parca, Acecas, Crucito Fijado, Hernado Vamos rápidamente A todos los hostigos Bájense por favor Ustedes mismos Ustedes mismos comprendan la situación Angelitos y Chamacos Locos Los Ángeles Mayoralgo El video va Pepe y Bombón Para el Jackson Mejor conocido como el amigo Mouse Y su amor Isabel Así y nada más Ok Vamos a bailar jóvenes Porque esta noche ustedes pagaron un boleto Y van a desquitar ese boleto Sonido Sonido para el mes Organización Electro Boys Vampinos de la Conciencia Las Vargas Secas Un Vine Maiso Fantasma ... ... ... ¡Salud! Los hijos de Lambda Verda, toda la banda Yoganis, San Miguel, Montalmo, Linda Diza, hijos de Barrio Negra, Enseñes de Rivera, Aquelitos y Chapacos Locos, Cibernéticos, Miseriosos, Tamores, Que chamaca Grisela Isabel, nos quité con red Niña Cumbia, Gonzalo de Plagosos, Jotimihuaquén, Los dobles Deysi, Pro Fantasma, Pinto Gallo César, Panchitos, Pancho Villa, Maricos de San Paltasar, Montil, Hermanos fantasma, Pancho, Villatila, La chica del milenio, Olivia Mati, la chica peligrosa, Un panamazo, morro de la María, Fan, 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 tosmo, Correa, Pachoni y el gas, Montil, Toda la banda robótica cibernética, ¿Eh? ¿Qué sabores? Que van en las luces, Pero en la capu con el chiquicé, Porque ese ingeniero sea muy güey, El extraño en company, Ombis, Los llanos de San José, Torro de la María, Capu, Gorila Azulia, Misteriosos, Niñajalo Chucho, Camasá, papá, Se comieron en el paseo, Para mandasmas, De la Gonzalo, Paco, Pati, De Coraza, Violín, Barrio Negro, Fan, 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 tosmo, Balingos, Zambal Nacer, Chico Amalia, Oliver, Publicidad de Pácaros, Chichitas, Bien Blancos, Bien Blancos, Super Llamazón, Fan, 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 tosmo, Se lleva a la cabina, Por favor, Por favor, Baby, Mini, Baby, San Pablo del Valle, En la escala, En la escala, Lucas, Los secretarios, Por favor, A cabina, Y dice, A mi gran amigo, Mi ahijado Severo, Aunque no todos los bailes irá, Pero siempre, Siempre nos apoyará, Incondicionalmente, Casa Pachanga Plus, Sanosquiches, Malditos del Ambocho, En Roma, Sacerdotes, En Egipto, Faraones, Bantaba, Canalitos, Forever, Los Maperrones, Azate, Huixico, Para Jordi, Por favor, Bájense, Bájense, Por favor, Los secretarios, Que nos apoyen, No podemos trabajar, Si los secretarios, No nos apoyan, Por favor, A veces, Que está bajo de la cabina, Por favor, Sáquense de ahí, Ok, Hijo de Mario, El Negro, Angelitos, Chamacos Locos, Bombón Elvis, Yoba, Derrime, Violín, Para Simba, Y Quisle Morre, Los secretarios de sonido, Sonido Ricos, Continta Rica, Para el vago de la Sardá, Presente, Yo llego viajando el pollo, Y sus japeruzos, Bondis, Cibernéticos de la 45, Presentes, Nayeli, Nayeli, Alcones, Del barrio, Los llaras y morros, Que estuvo malditos, Venogorina, Casper, Cafu, Pisa y Gados, Maramonchinas, Yusha, Todos los budos de la libertad, Moreno, Verdugo, Los balsos, La Telsia, Inseparable, Pepinas, Grimis, Grimis, Como chingas gordo, Y vago el de la 8, Como si estuviera muy delgado, Gleb, Gleb, Lagosos de la Sardana, Namones, Namones, Esos vampinos de la conciencia, Aragán y Montiquis, Vago Fantasmaso, Fantasmo, Para Mari, La Chica del Barrio, Los nele plus, Para Chaco, Sangreño, Pingo del Barrio Negro, Scooby, Violín, Berrín, Angelitos, Chamacos locos, La Zambachanga, Plus, Chinas, Ángel, La Lela, Fresitas, La Vaga, La Mosco, Para Jackson, El Amigo Bos, Borro de Rivera, Mondiz, Chispa Mario, Rive Chuyas, Yuto Borracho, Negro, Leti Elisa, El Niño Jordi, E, E, A, E, El, E, 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 DS, Nosónimo Casas, Cerdomanía, Chicos Ganser, Romero Vargas, Mondis Piranha y Montalvo, Dinamisa, Pantesmas Que, 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 que Plagosos Mondis Perro, cuica, bola, doble, piga, drena y pirulo, enano, bicho, lote, barrio, perdido Yo llego a publicidades Publicidades Gas Lab Mercado Morelos Y abuelo Palmas Y como dice el garrafón Los últimos boletos Los últimos boletos Mondis Palico Samuel, un panamazo Fan, 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 tosmo Fue la cumbia Toluquita Cervecita, cervecita Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Vlog